Cuarto. Ok, bienvenidos. Bueno, pues bienvenidas también puede ser porque a lo mejor no pudieron estar en esta clase. Esta es la clase de gestión de la calidad, planificación de la calidad. Y bueno, este título ya nos dice algo. La calidad no llega por sí sola, se planifica. Ese es un concepto que está detrás de la calidad y que ojalá lo pueden incorporar. La calidad no es por casualidad, no es por suerte que tenga yo productos de calidad, sino porque planifico. Bueno, quisiera partir eso sí, recontándome a muchos años atrás, por ahí por el año 1700, Adam Smith en un libro publicó por ahí que el trabajo, en la medida que yo lo podía empezar a dividir, las empresas se hacían cada vez más productivas. Y le dio en el clavo, porque efectivamente ahí empezaron a aparecer varias profesiones, varios oficios, y cada uno se hizo experto y se especializó en lo suyo. Y eso también le recibió también a Ramazzini, para después hacer el estudio de las distintas profesiones, oficios, conforme a los riesgos que estaban expuestos cada uno de esas personas en sus puestos de trabajo. Por ahí después de bastante tiempo después, casi cuatro décadas, un poquito más diría yo, apareció también el señor David Ricardo, que complementó esta teoría de Adam Smith, en donde señala que aquellos lugares en donde tengamos ventajas comparativas, la empresa se puede hacer más eficiente. ¿Qué significa la ventaja comparativa? Ahora la podemos entender, por ejemplo, que Chile tiene ventajas comparativas con relación a la producción de vino, comparado con Perú, por ejemplo. Perú no es un país que se destaque por la producción de vino, se destaca por otras cosas, pero no por producción de vino. Esa es la ventaja comparativa. Uno tiene ventajas comparativas conforme a su entorno geográfico principalmente. La ventaja competitiva, no, pues la ventaja competitiva puede estar en cualquier parte y levantar el negocio del que sea. Luego, tiempo más tarde, también aparece otro genio del tema de la parte de la gestión de la calidad, que se conoce como Edward Deming. Él introdujo el concepto de la calidad total, que estaba muy en sintonía con lo que había establecido ya Smith y David Ricardo, y él introdujo el concepto de la eliminación de los residuos, de los errores. Su foco estaba puesto en eliminar todo lo que sea de error, porque eso era fuente de daño y era fuente de mala calidad. De ahí apareció todo el concepto de la calidad total. Y se puso mucho énfasis a hacer con esto más eficientes los procesos. Ellos, entonces, en su conjunto, los tres procesos que les acabo de comentar, tenían la creencia, entonces, de que, así a pie juntillas, de que la eficiencia tenía una virtud, la virtud de que finalmente se lograran organizaciones en donde los productos fuesen de una extremada calidad o muy alta. Ellos fueron los que, en definitiva, pudieron entender que lo que está asociado a la calidad, lo que está asociado a los temas de la economía, podían verse como una ciencia. Todos sabemos que no es una ciencia, pero ellos vieron la posibilidad de verlo como ciencia, y ahí apareció esta idea de trabajar en la función de la calidad total, y que se trata como ciencia. Entonces, esa introducción como ciencia incluye, por ejemplo, el que, por ejemplo, el comportamiento humano se pueda desarrollar a través de curvas de Gauss. Entonces, por ejemplo, en una prueba o en un certamen, podemos decir que hay algunos pocos que sacaron un 100, a lo mejor dos personas, una persona, y también hay unos pocos que sacaron 20, pero la gran mayoría de los que están en el curso obtuvieron sobre un 70. Si se dan cuenta ahí, lo que ocurrió con lindas de Gauss, están los que les fue muy bien, los que les fue muy mal, y los que les fue relativamente bien, no les fue ni muy mal, ni muy bien, sino que fue bien. Sí, ese es el concepto de la distribución gaussiana. Y empezaron a hacer todos los procesos en función de esa distribución gaussiana. Hoy día se habla incluso de Seisigma, que está basado en esa distribución gaussiana. El punto es que nosotros no somos máquinas, pero se nos está tratando, comillas, de máquinas. Bueno, este foco puesto en la eficiencia, en la eficiencia, ha traído, o tiene sus detalles, tiene un riesgo bastante alto. ¿Y cuál es el riesgo? Es que, como se está asumiendo comportamiento gaussiano, se trabaja con algoritmos detrás de todos estos sistemas, se calculan, por ejemplo, recompensas, que están derivadas, por supuesto, de la eficiencia. El punto es que esas recompensas se vuelven cada vez más desiguales. ¿Y eso qué significa? Que al que le está yendo bien le va a ir cada vez mejor, y al que le está yendo no también le va a ir cada vez peor. Y finalmente, esto termina en conflictos sociales. Nosotros ya lo vivimos en carne propia, lo que se traduce en este sistema. O sea, el poner mucho foco en la eficiencia hace que los ricos se hagan más ricos y que los pobres sean más pobres. Y eso, por supuesto, genera cierta tensión social que puede llegar a explosiones sociales como las que estamos teniendo ahora. Mira, solo un montón de muestras. De las 100 empresas estadounidenses más rentables, por ahí, hace unos 20 años atrás, no, 10 años atrás, sí, obtuvieron el 48% de las ganancias de todas las empresas que cotizan en la bolsa, juntas. O sea, ella, si sumábamos todas las ganancias hace 10 años atrás, el 48% se debía o se explicaba por esa cantidad de empresas. Ahora, en el año 2015, la cifra subió al 84%. O sea, nuevamente se tomaron 100 empresas estadounidenses, por supuesto, las más rentables, y ahora obtienen el 84%. O sea, la riqueza se está concentrando en aquellos que tienen más plata y por supuesto que eso va a generar una mala distribución también desde el punto de vista de los ingresos. Sí, eso es un poco el mensaje que está detrás de esto. Ahora, frente a esto, ¿qué hacer? Hay algunos teóricos que establecen la posibilidad de trabajar con el concepto de resiliencia. Pero eso ya se nos va del quiz de esta clase, así que solamente nos vamos a quedar ahí con eso, con la introducción. Señalar entonces que la calidad es el cumplimiento de los requisitos en algún grado en conjunto con las características de lo que está previsto. Entonces, calidad hay que entenderla siempre con el cumplimiento de, o algún grado de cumplimiento con los requisitos que ya están preestablecidos. Entonces, aquí tenemos la introducción de un proceso de gestión de calidad. Yo voy a mostrar un poquito más adelante cuáles son las herramientas de calidad que de aquí tienen que salir al menos cuatro para el último entregable. Vamos a pasar siete, son siete herramientas las de calidad y se va a exigir para el proyecto cuatro. Entonces, cuando pasemos cada uno de las herramientas, si salen dudas, bien, si no, también las podemos ver después. En el plan de gestión de la calidad, importante se deben documentar, por ejemplo, cosas como el porcentaje de desechos, niveles de producción, métricas en general, todo eso se tiene que documentar en el plan de gestión de la calidad. Nosotros no vamos a, no hay tiempo, no hay tiempo para hacer el plan de gestión de calidad, pero sí al menos vamos a hacer cuatro de las siete herramientas de calidad. Aquí están los objetivos que se plantean respecto a lo que es la gestión de la calidad. Esto que aquí aparece en el símbolo son botoneras que habitualmente aparecen y ustedes lo han visto seguramente cuando salían o ahora están ya todos saliendo. Por ejemplo, al centro de Copec uno puede ir apretando estas botoneras donde uno dice, bueno, el servicio fue bueno así que le doy un like o en realidad no estuvo muy bueno y en algunos casos exigen poner correo electrónico y escribir por qué creen que no estuvo tan bueno. Y eso son retroalimentaciones que por supuesto ayudan a mejorar cada uno de los procesos. Siempre va a ser bienvenido en que el cliente, el usuario haga sus descargos porque esos descargos finalmente si son bien tratados van a mejorar el proceso y eso se traduce en una mejora en el producto. Cuando se establece un plan de gestión de la calidad se debe esperar por supuesto que converse con el plan de gestión del proyecto. O sea, lo que le estaba diciendo anteriormente tiene que haber una consistencia entre cada uno de los documentos. No son documentos estancos. Estanco significa que no tienen comunicación entre uno y otro. Tienen que estar comunicados y tiene que haber una consistencia entre ellos. Lo mismo pasa acá. Si hay cambios en la gestión de la calidad por supuesto que debe haber cambios en el plan de gestión del proyecto porque forma parte del plan de gestión del proyecto. Por lo tanto habría que considerar que van de la mano. ¿Qué cosas aparte de estos planes habría que hacer? Bueno, considerar también la gestión de riesgos que esa sí no la alcanzamos a ver el plan de gestión de riesgos pero no nos hace tanto daño porque en realidad como prevencionistas algo de eso tenemos. No es tan importante. es importante pero nos hace tanto daño a nosotros porque tenemos la componente de riesgos que es bastante clara y que más o menos lo mismo que ven en gestión de proyectos con algunas sutiles diferencias pero son muy menores. Aquí tenemos como siempre el PMBOOK trabaja con esto de las entradas herramientas técnicas y salidas y ahí tenemos la forma de identificar estos estándares de calidad si se dan cuenta y aparecen algunos modelos por ejemplo el 6-6-Map el ESON la TQM el Malcolm Bartridge entre otros son todos distintos modelos que están en torno a la calidad y se entiende por supuesto que se planifica se planifica se diseña y se compora en todos los procesos. Nótese que aquí en herramientas de calidad análisis costos beneficios nosotros ya lo vimos los costos de la calidad vamos a verlo ahora benchmarking eso en realidad lo que se hace es empezar a explorar el mercado si nosotros por ejemplo en el caso de los que están acá por ejemplo el software para las empresas para los negocios yo puedo empezar a mirar a mi vecino y digo como lo hace mi vecino no vecino lo hace de esta manera entonces buena idea no lo había pensado ese es el benchmarking cuando empezar a mirar cómo lo hace la competencia e incluso a veces se organizan en forma de proceso seminarios en donde comparten buenas y malas prácticas malas prácticas significa que no hay que ser que tendría siendo correctamente llamada lecciones aprendidas y las buenas prácticas por ejemplo para fino a fuego o plantas de ácido se hacen de repente algunos seminarios entre solamente plantas de ácido y ahí se comparten las buenas prácticas de cómo mejorar el proceso independiente que está a lo mejor en una competencia pero aquí lo que interesa es mejorar el proceso más allá de la universidad también hace benchmarking y ve cómo estamos por ejemplo con relación a publicaciones indexadas mirando a la Chile o a la Católica ve cómo se distribuyen los ingresos por ejemplo qué cantidad de ingresos tiene la Católica versus la nuestra en términos de ingresos por capacitación o asistencia técnica que no es solamente por pregrado bueno eso ayuda a ir viendo qué otras oportunidades tiene la organización para poder desenvolverse mejor con relación a la organización o a un proyecto o a la gestión de la calidad por eso es tan importante el que se mantenga una relación directa con los clientes los muestreos estadísticos bueno diseño experimento bueno eso lo vimos en metodología de investigación así que eso también lo podemos evitar muestreos estadísticos también de alguna de la mano había que sacar una muestra un curso si lo recuerdan pero eso ya está ok siete herramientas estas son las que vamos a ver porque supongo que las han visto en otra asignatura pero aquí nosotros las tenemos que mostrar rápidamente y ustedes eligen cuatro de las siete que vamos a mostrar herramientas adicionales de planificación de la calidad puede ser un Scrum por ejemplo o cualquier otra Scamper también puede ser reuniones en general y cuáles son las salidas todas estas salidas son las que se esperan en términos generales es súper importante puesto la atención en estas herramientas entender el porqué a veces a pesar de tener todo esto disponible siguen existiendo insatisfacciones por parte de los clientes porque hay clientes insatisfechos y una de las grandes respuestas es que eso obedece principalmente en capacidad técnica por parte del equipo que está gestionando o una deficiente gestión del riesgo del riesgo esas son las dos grandes razones por las cuales los clientes en general no son bien gestionados estas son simplemente dimensiones aquí tenemos ocho dimensiones de Carmen del año 2009 las vamos a repasar rápidamente pero lo que está detrás de todas estas ocho dimensiones es que la calidad se planifica la calidad importante no se diseña por si acaso la calidad de acuerdo por supuesto no es que lo diga yo sino que es parte de todos los argumentos que están detrás de la gestión de la calidad y ahí se establece que la calidad es aquella que se planifica tampoco se le hace inspecciones no se inspecciona la calidad tampoco se prueba sino que se planifica y después se hace todo el trabajo de ejecución control y cierre como lo hemos visto en todo el resto de la asignatura bueno primero es la la fiabilidad y eso ahí aparece súper bien explicado probabilidad que un pie malas estructurado funcione en un lapso dado de tiempo ejemplo el motor de un auto incluso que encienda en días fríos eso es lo básico la conformidad es el grado de las características operativas que cumplan los estándares preestablecidos y ahí también pensando esto en un auto la puerta del auto no filtra el agua eso ya está dentro de la conformidad la calidad percibida eso ya es más subjetivo pero de alguna manera obedece a los contextos que uno tiene en su día a día aquí ponen por ejemplo el caso de un padre busca un pañal desechable ¿por qué? porque es higiénico práctico y de precio razonable bueno aquí padre está en un sentido inclusivo incluye a la madre y al padre los padres los padres se entiende que es mamá y papá durabilidad bueno ese también está más clarito el tiempo que dura el producto y eso a veces se asocia desde el punto de vista contable con la vida útil y eso incluso se tabula con el servicio de impuesto interno y a partir de eso uno puede determinar descuentos o más que descuentos cálculos de impuestos impuestos en función de depreciaciones que seguramente ustedes no van a ver con mayor detalle en evaluación del proyecto utilidad bueno ahí está asociado al sistema de servicio de la utilidad que tan útil es desde el punto de vista de la cortesía de la rapidez entre otros ahí está por ejemplo el servicio de cambio de aceite desde el punto de vista estético de hecho hay clientes que solamente compran por la estética se compran altos a veces sin saber qué motor tienen solamente les gustó el color y el diseño y fin con eso sería y por eso es tan importante el aspecto estético para algunos clientes que son más visuales aquí está el aspecto el tacto gusto olor producto entre otros características técnicas este ya es de alguien que conoce el motor por ejemplo ahí esas son características técnicas extras o complementos por ejemplo cierre centralizado un auto podría ser generalmente las características técnicas van para un cliente de tipo más institucional que tiene licitaciones en donde pone características súper claras y detalladas y a partir de eso hace compras por ejemplo finalmente el rendimiento característica operativa que permite perdón característica operativa primaria de un producto o servicio ahí la duración es distinta porque tiene que ver con la duración en función del uso por eso ahí se habla de un led de seguridad aquí vamos por las que siguen que en este caso no me corre esto bueno aprovecho mientras corre recordar que el aseguramiento de la calidad y el control de la calidad las dos cosas aseguramiento de la calidad y control de la calidad no son planes no está como el plan de gestión de la calidad sino que son procesos son procesos y aquí están los últimos tres gestión de la calidad total mejora continua y seis sigmas esos son los tres grandes sistemas que hay instalados el primero el que decía Deming con el que yo conté partí de la introducción de la clase impulsa la toma de conciencia de todas las personas de la organización de la calidad y la mejora continua la división del trabajo que les comentaba anteriormente la mejora continua filosofía orientada a mejorar incrementalmente eso significa de a poquito sobre la base de pequeños cambios ahí aparecen pequeños cambios la mejora continua pasa por hacer lo mismo con menos esfuerzo o ser más eficiente en el uso de los recursos a través de este proceso de poner foco en la eficiencia pero tiene su costo que es altísimo y que está asociado a todo lo que expliqué anteriormente y luego está el seis sigmas una iniciativa también sistemática de la mejora de la calidad por la que se pretende llevar la empresa a sus procesos de excelencia basado en los enfoques de proceso orientación al cliente medidas de resultados ahí señalar que la gestión de la calidad la gestión del proyecto se dirigen todas hacia la satisfacción del cliente eso es lo principal que está detrás de todos estos procesos en función por supuesto de las responsables de la dirección entre otros eso sí nunca van a estar enfocados hacia la estructura de gestión siempre a lo que son satisfacción del cliente el seis sigmas es el que está basado en el comportamiento gaussiano que les comentaba anteriormente aquí están entonces las herramientas de la calidad que son las que se van a exigir en el último entregable estas son las siete ustedes eligen cuatro puede ser la primera la segunda la tercera y la cuarta o cualquiera de las combinaciones que ahí aparecen seguramente insisto estas ya las conocen así que las voy a pasar muy rapidito solamente haciendo el énfasis en cómo hacer el link entre esta herramienta y el proyecto en que ustedes están desarrollando por ejemplo partiendo con diagrama de Ichikawa luego hojas de registro gráficas de control en todas las que ahí se señalan el punto es que cuando aplicamos estas herramientas de la calidad las aplicamos a rajatabla o conforme a lo que establece el sistema nos estamos haciendo cargo seguramente de alguna desviación y esa desviación hacemos todo un tratamiento utilizando todas estas herramientas para evitar que ocurran ahora la naturaleza del proyecto que ustedes están haciendo particularmente por ejemplo de Manu que están haciendo un trabajo ahí con agricultores o algo por el estilo ese proyecto tiene un inicio y tiene un fin y cuando se termine ese proyecto hasta ahí va a llegar entonces seguramente gran parte de las mejoras que se vayan a proponer en función de todos los hallazgos que han encontrado con esta feedback que han tenido que leí con su trabajo el fin de semana seguramente esas mejoras ya no van a estar con cargo al proyecto de ustedes sino que van a estar con cargo a la organización donde se supone eventualmente debiese quedar instalado el proyecto para que esos trabajadores finalmente sean protegidos y eso que estoy comentando pasa en todo orden de proyectos o sea a menudo por la naturaleza temporal de los proyectos las inversiones en las mejoras de la calidad del producto deben ser asumidas por la organización que fue quien contrató ese proyecto para implementar lo que sea por ejemplo implementar un proyecto de RP o el proyecto también de Sebastián que es el tema del negocio seguramente si hay algo que mejorar lo va a tener que asumir la organización o sea quien contrató ese servicio a lo mejor va a pedir una mejora o un adicional ese adicional ya no estaba incluido en el precio así que seguramente va a tener un costo adicional porque significan horas adicionales de modificar ese software para que haga una cosa que hoy no está haciendo o que no la está haciendo tan bien como se esperaba que la hiciera o se dieron cuenta que podría ser entregar una información que ahora no la está entregando cruzar información o empezar a entregar los órdenes por ítems y saber cuánto se está gastando por ítems que a lo mejor ese pantallazo no lo está entregando o lo está entregando demasiado o aumentar el tiempo bueno salen un montón de alternativas respecto a las distintas opciones que puede mostrar veamos entonces aquí diagrama de chicago diagrama de chicago aquí tenemos ejemplos ustedes pueden por supuesto tomarlo y eliminarlo aquí este es un diagrama de chicago adaptado porque aquí fíjense están los factores humanos factores ambientales factores o perfil del trabajo y factores de equipo lo que nosotros vemos desde el punto de vista de la prevención del riesgo hablamos de materiales ambientes métodos y falta uno y trabajo los cuatro materiales métodos medio ambiente mano de obra ahí están los cuatro eso es desde el punto de vista prevención pero ese es un chicago como adaptado a IPRLA así así que no es que sea debe ser así sino que es una forma de organizarlo aquí por ejemplo no está con ese poco pero igual es válido aquí aparecen factores humanos y todo esto factores humanos factores ambientales factores de los equipos equipos o maquinarias aquí está el perfil acuático del trabajador en este caso el buzo el trabajo la planificación el método eso puede llevar a enfermedades y accidentes entonces ustedes pueden partir también conseguir el diagrama de chicago identificando aquí la desviación por este lado aquí estarían las causas y pueden hacer el match con la próxima herramienta y hacerse cargo de una de estas causas pueden aplicar pareto por ejemplo y pueden decirte que de estos cuatro factores el que genera más enfermedades es este el de factores ambientales el plan de buceo la gente no está haciendo buenos planes de buceo no está respetando los tiempos de profundidad los tiempos de paradas de seguridad y por eso este es más importante que todos estos que están acá pero eso es parte de una realidad que seguramente en otra parte a lo mejor este es el más importante factores de los equipos o sea si se dan cuenta no existe una receta cocina respecto a cuál factor es el más determinante se tiene que ir revisando pero revisando estadísticamente o sea con números entonces conforme a una historia uno se da cuenta aplicando pareto que alguno de estos factores es más determinante que el otro aquí tenemos los datos justamente lo que estaba explicando anteriormente para poder identificar cuál de estas patitas cuál de estas espinas pesa más necesito datos y estos datos son los que yo logro capturar a través de todo el proceso que estuve desarrollando durante el proyecto entonces aquí tendría que aparecer por ejemplo el número de visitas que ha tenido o el número de inconveniencias que ha tenido la gente para subir o qué comentarios ha hecho todos esos números me van a servir para ir mejorando en cuándo cuándo hacer la publicación cuándo no hacer la publicación a quién enviarle la información a quién no qué producto es el que más se está agregando cuáles productos no se están agregando y por qué no se agregan toda esa información es la que debería aparecer en estos registros con estos registros uno puede entonces ordenarlos y esos se ordenan de acuerdo a gráficas de control yo creo que este sería el que habría que descartar porque para hacer esto necesitamos una gran cantidad de datos aquí de hecho cada número cada par ordenado cada coordenada aquí tienen tres números esto es un conjunto de números o sea es una distribución de números así que seguramente por cada punto tengo 30 puntos más y eso los ordené de acuerdo a algunas que son parte de de hacer estos gráficos de de control uno puede ver en YouTube o sí o en Google gráficas de control y les va a aparecer paso a paso cómo hacerlas y ahí se van a dar cuenta que para calcular estos límites van a requerir una gran cantidad de datos que no tenemos así que yo creo que es lo que habría que descartar todas serían menos esta porque insisto aquí se requieren muchos datos y cada uno de estos puntos nuevamente insisto en esto generalmente son unos 10 15 puntos más así que 10 20 30 40 bueno ahí pueden ir sacando la cuenta con todos esos números se meten en una ecuación se calculan los límites inferior de control límites superior de control y de acuerdo a eso se establece esto entonces ahí yo puedo darme cuenta que si tiene este comportamiento este es un patrón y que seguramente se aprecia por algún problema asociado a la máquina porque fíjense es un patrón demasiado copiado entonces seguramente un problema de máquina aquí hay uno que está fuera de la línea superior de control entonces hay que ver qué pasó y a lo mejor esta causa es justamente la causa que yo había declarado en la espina pescado en Chicago por eso es que habría que relacionar esto con las otras herramientas no conversan deben conversar eso quise decir no es que estén una por un camino y otra por otro camino entonces ustedes deben adquirir la habilidad de que de conectar de conectar una herramienta con otra herramienta no que hagan análisis sueltos sino que tengan deben estar conectados este está sencillo porque es un diagrama un diagrama del proceso en este caso diagrama como es servicio que se hace con el diagrama IDEP0 el IDEP0 modela bastante bien que es el modelo que utiliza justamente el PMBOOK en donde tiene entradas por la izquierda salidas por la derecha herramientas técnicas y mano de obra fíjense por abajo entra la mano de obra por arriba todo lo que tiene que ver con las normas con las cuales yo transformo estas materiales en diseño luego este diseño es entrada para la etapa siguiente trabajo aquí con otra persona con arquitectos que conforme a un conjunto de normas que son leyes de construcción finalmente tengo un diseño y permisos aceptados con el cual implemento el diseño presupuesto ahora quienes son los que van a transformar estas entradas que son las materiales en terreno y las transforman en una casa los albañiles o los constructores como quieran llamarlos ese es el sentido de un diagrama y de cero y en el caso de ustedes sería sencillo hacerlo les recuerdo que yo les pasé un software o sea no un software sino una app que está disponible online en donde ustedes se supone que algunos lo hicieron otros lo hicieron en Excel yo dije que no había que hacerlo en Excel pero lo hicieron en Excel ahora hay que corregirlo porque viene la versión final donde debe estar en una app que no sea el Excel me refiero a la cartagán por ejemplo bueno en esa app también hay para hacer diagramas hay de cero hay para hacer espinas de pescado o sea Ichikawa por lo tanto sería bueno que lo exploraran y de ahí van a poder hacer buenos diagramas para que no les queden feitos sino que les queden de orden bien profesional el detalle que tiene eso sí como es abierta por supuesto que esto siempre uno espera que esa organización espera que usted se suscriba y ese tiene un pago y eso lo hace para que quede guardado entonces en la medida que uno quiera guardar ahí entra en conflicto el sistema no le permite guardar o si le guarda le cambia las letras entonces le dice bueno si quiere volver al original tiene que pagar entonces la solución es hacer screenshot lo va capturando y lo pega inmediatamente claro no lo va a poder volver a rearmar porque no queda guardado pero un detalle esto lo ocupamos solamente para una vez nada más así que cumple super funcional cumple su objetivo y se deshecha aquí tenemos la otra herramienta que tiene que ver con los histogramas y claro aquí también necesitamos datos si tienen datos lo hacen si no no hay nada que hacer porque esto no podemos inventar datos si no hay datos no hay posibilidad de tener este comportamiento estos histogramas lo que hacen es justamente ordenar la información y ver qué comportamiento tienen y aquí existen algunos comportamientos comportamiento bimodal alternativo el comportamiento normal que les comentaba yo el comportamiento de la Océano de las campanas estas son las colitas de Gauss aquí por ejemplo tenemos a los que les va muy bien aquí a los que les va muy mal y aquí a la gran mayoría del curso les va bien o sea no excelentemente bien ni demasiado pésimo sino que es bien ese es más o menos el comportamiento que podría tener por ejemplo una evaluación o acá también podríamos tener un comportamiento de otro curso de otra asignatura en donde a todos les va excelentemente bien a nadie prácticamente le va mal a la gran mayoría le va bien eso es un comportamiento justamente ese comportamiento es clave poder distinguirlo en los proyectos y tendríamos que ver el comportamiento que tiene para hacer un tratamiento uno a uno hecho a la medida a cada uno de los clientes aquí aparece el famoso seis sigma lo que va haciendo que el proceso sea bastante más eficiente en función de los errores si se dan cuenta ahí aparecen 3,4 errores cada millón de oportunidades que se presenten ese es el concepto justamente que está detrás del seis sigma eso es lo que está ahí implicado esa es la promesa bueno aquí vemos ahora la herramienta del diagrama Pareto y está establecida en función de ocuparse de aquellos que se producen con mayor frecuencia o donde se concentra la mayor cantidad de conflictos y actuar sobre esa y no sobre todas las causas entonces ahí fíjense supongamos que tengo 1,2,3,4,5 causas aquí 1,2 voy a ocupar esto mejor lo puedo hacer sí ahí está y tengo 1,2,3,4,5 incluso hay una 6 y a lo mejor para resolver este problema yo digo me voy a concentrar en hacer asignarle recurso a la causa F que puede ser a lo mejor mano de obra o puede ser el equipo el punto es que el asignar recurso a la F incide repoco en la solución del problema porque en realidad el gran problema está concentrado en esta causa A y no en la F entonces ya ok voy a resolver la F pero no voy a resolver el problema de raíz o el problema central que está asociado a la causa A entonces este diagrama pareto por supuesto que se puede asociar a Lichicago entonces Lichicago aquí podría tener justamente mano de obra métodos materiales me falta una métodos materiales mano de obra me falta una siempre me falta una maquinaria maquinaria entonces ahí estaría de acuerdo a eso podría tener las mismas causas aquí declaradas y con este diagrama decido entonces asignar más recursos a la espina de mano de obra entonces las tengo que capacitar no basta que el trabajador tenga sus equipos sino que también sepa por qué está haciendo las cosas el gran problema que tuvimos hace poco o no que tuvimos sino que en realidad el lamentable accidente de sulfidrato de sodio provocado diría yo por seguramente desconocimiento de las personas porque no basta solamente con la información sino que también la formación es una impresión que hay hay un delta importante en la formación de esas personas porque esas personas para poder ingresar a ese lugar de trabajo confinado lo primero es verificar el ambiente porque si es sulfidrato de sodio es una fuente de ácido sulfídrico y el ácido sulfídrico es un gas venenoso que entra en torrente sanguíneo y produce inmediatamente un efecto depresor sobre el sistema respiratorio dejando de llegar oxígeno a la respiración celular y eso es lo que provoca justamente la inconsciencia cae como inconsciente y al caer al suelo claro el amigo que está al lado o que está un poquito más allá se impresiona y ahí la falta de formación en que lo que debiese hacer es no ir a socorrerlo si es que no tiene un equipo autónomo es la única forma de rescatarlo pero estos accidentes se han calcado se han calcado siempre son tres incluso un cuarto y siempre ocurre exactamente igual claro está la impresión de ver a su amigo del alma por supuesto que uno lo humano es ir a rescatarlo el punto es que no nos podemos dar de superhéroes porque no existe el humano que sea capaz de resistir una concentración sobre las 400 partes por millón de ácido sulfídrico que seguramente esa era la concentración por ahí porque para que cayeran en ese estado esa debiese haber sido la concentración entonces lo que está detrás de ahí aparte de la información que seguramente sabían porque eran trabajadores que llevaban mucho tiempo seguramente lo sabían pero les faltaba la formación respecto a qué hacer en caso de emergencia en caso de emergencia lo que hay que hacer es no entrar es lo contrario la forma de socorrerlo es llamar a alguien que tenga un equipo autónomo y pueda entrar a rescatarlo de lo contrario va a ir directo a la muerte que fue lo que ocurrió ahí bueno ahí eso nos permite explicar el concepto que está aquí foco puesto en donde hay mayor impacto sobre la solución es el concepto de pareto y luego viene diagrama de dispersión el diagrama de dispersión es poner los datos en el tiempo o poner los datos en una gráfica simplemente y uno ve las formas en que están dispersos por eso se habla de diagrama de dispersión qué tan dispersos se encuentran uno puede estar por acá arriba otro por abajo hay harta dispersión aquí pareciera ser que no hay tanta dispersión porque más o menos siguen cierto patrón hacia la baja va disminuyendo entonces la dispersión seguramente no es tan alta bueno va a depender de lo que se esté mirando va a depender de lo que se esté mirando aquí entonces vamos con un nuevo concepto ahora que corresponde al concepto de mirar solamente los datos su comportamiento en este caso el comportamiento de dispersión solamente se gradifica en el otro lado era distinto porque veíamos una curva de distribución cómo se distribuyen los datos acá cómo se dispersan los datos hay alguien que se dedicó a hacer todos estos estudios entre ellos está Joseph Juran Juran acuñó el término de mirar la adecuación al uso del cliente o sea adecuarse a lo que el cliente quiere o a lo que el cliente usa esa es la adecuación en el uso eso eso lo acuñó Joseph Juran mirando todos estos gráficos mirando el comportamiento aquí estamos tratando de mitificar el concepto que está detrás de los costos de la calidad por ahí de repente cuando uno va a los supermercados dice la calidad no cuesta más el eslogan de algún supermercado por ahí claro es un eslogan porque en realidad no es cierto bueno de hecho cuando partió también lo señalaba decía que la calidad era gratis pero el sentido que quería señalar ahí es que efectivamente si uno invierte en calidad por supuesto que va a tener menos cantidad de errores y esos errores significan que va a tener menos plata que pagar por devoluciones por reprocesos y entonces esa plata que yo invertí finalmente la recupero y ahí viene el concepto entonces prácticamente me sale gratis porque me estoy evitando me estoy ahorrando todos esos gastos asociados a la mala calidad temas insisto asociados a reprocesos problemas de prestigio y que realmente a veces hacen cuesta arriba y puede llevar a la quiebra una empresa si es que no maneja bien ese concepto ¿cuántas veces ha ocurrido que hay empresas que han tenido que sacar de las partidas de todos los supermercados productos que duran que nuevamente reprocesar porque se encontró algún problema asociado a calidad entonces desde esa perspectiva uno puede decir claro es gratis en el sentido que hay ahorros que se van produciendo pero no malentender de que va a ser gratis si gratis significa que no se paga en realidad no existe algo gratis en el mundo por ejemplo cuando dicen también erróneamente muchos prevencionistas que ya trabajan en el área del aspecto laboral dicen no vamos a poder salir gratis porque lo hace la mutuada no porque usted está pagando porque a uno de los trabajadores hay una cotización y esa cotización incluye cosas y entre ellos está por ejemplo lo que tenga atención de los trabajadores es un seguro el seguro también lo mismo pasa con los seguros no va a importe si total me sale gratis el seguro paga bueno usted está pagando un seguro entonces no es gratis bueno eso es importante dejarlo súper claro porque claro desde el punto de vista de los eslogans es fácil ir logrando que la persona de alguna manera sienta que eso le está generando menos daño porque no está saliendo directamente de su bolsillo ese pago pero todos los meses sí está saliendo un pago que es bastante chiquitito pero es un pago que si usted después lo suma finalmente no es tan poquito bueno vamos entonces con esa aclaración que no hay nada gratis siempre hay alguien que paga la cuenta eso hay que dejarnos súper claro aquí vemos los costos de la calidad entonces primero costos de la calidad vamos a entenderla como COQ costos de calidad están los costos de conformidad y los costos de la no conformidad los costos de conformidad estamos en la dimensión preventiva en la dimensión donde podemos hacer prevención podemos hacer evaluación y por eso se habla de los costos de la conformidad el costo de hacer bien las cosas pero no es gratis no es gratis hay que pagar a gente que haga todo esto hay que pagar a gente que esté haciendo inspecciones hay que pagar que estén verificando que se cumplan las normas de calidad entonces esto no es gratis sin embargo tiene sus beneficios y están los costos de la no conformidad que ya son por todos conocidos que cuando un producto no sale bueno todo lo que involucra eso por ahí algún regalo de prueba que me estoy acortando por ejemplo las horas extras no remuneradas no debieran ser sinónimos de buena calidad sin duda claro yo seguramente llegué a un arreglo con el trabajador diciéndole mira te queda un poco más no te va a pagar pero finalmente no sé qué no pues eso no es calidad pues no es buena calidad el trabajo debiese hacer en el tiempo que está establecido y las horas extras debiesen pagarse entonces son adicionales y eso seguramente va a hacer que el producto salga más caro sin duda porque si hay horas extras significa a lo mejor que no se planificó bien el trabajo se tuvo que reprocesar algo bueno vaya a saber cuáles son las causas que generó eso pero horas extras no remuneradas en ninguna parte son bien entendidas como que eso es de muy buena calidad al contrario se puede entender hay temas éticos incluso cruzados costos de la calidad aquí tenemos entonces los costos de la calidad pero recuerden aquí el CC eran costos de la conformidad esta es la dimensión buena de la calidad asegurándonos de que las cosas funcionen de acuerdo a lo planificado aquí por ejemplo aparece prevención elaborar un producto de calidad formación lo que estaba señalando anteriormente formación renovación de los equipos y no estemos trabajando con los mismos equipos estar siempre verificando la vida útil de los equipos haciéndole mantenimiento a la maquinaria para evitar accidentes documentación de proceso todo esto es el aspecto preventivo el prevencionista que sea capaz de demostrar que invirtiendo en prevención se pueden generar ahorros podría efectivamente conseguir mejores presupuestos de ahí la importancia de que el prevencionista sea capaz de hacer bien estos cálculos para demostrar con números o sea en el lenguaje del que toma decisiones de que invertir en presupuesto o hacer un presupuesto bueno en prevención tiene sus bondades y sus beneficios que en definitiva se traducen en menos accidentes en menos enfermedades ocupacionales y que a la larga el bot online de la empresa va a ser mejor que no habiendo hecho esa inversión finalmente viene la evaluación evaluar la calidad auditoría de calidad inspecciones pérdidas por pruebas destructivas todo esto tiene que ver con un monitoreo si se dan cuenta aquí yo estoy monitoreando antes de que el producto salga o incluso cuando sale también puede ser porque se puede ir haciendo en varias etapas como son productos entonces yo puedo ir monitoreando en la entrada al medio versiones beta también puedo trabajar con versiones beta las voy probando y luego voy chequeando conforme a la retroalimentación entonces ahí se habla de inspecciones y esto es parte de lo que es el proceso de evaluación cada uno de estos procesos de evaluación cada uno de estos ítems hay unidades presupuestarias asociadas a cada uno de estos ítems entonces lo que se busca acá es ir chequeando pero ese chequeo no lo hace una máquina la gran mayoría de los casos lo hacen personas porque tienen que ir verificando el nivel de cumplimiento a pesar de que cada vez se está automatizando más esto y hay máquinas que ya están logrando y verificando basado en ciertos patrones si el producto está saliendo en buenas o malas condiciones pero hay máquinas que todavía no reemplazan en los humanos incluso hay embotelladoras en donde hay un trabajador mirando las botellas como salen en función exclusiva de un patrón que lo tiene claro en su cabeza en su cerebro y está revisando y ese trabajador por supuesto se tiene que ir cambiando turnando porque es súper estresante muy agotador ese trabajo de estar mirando fijo una hilera de botellas que están pasando y estar verificando si hay un producto extraño al interior de la botella que la máquina todavía no es capaz de detectar pero es muy probable que eso en el futuro creo que más temprano que tarden ya lo puede hacer una máquina la gran mayoría de las cosas las están haciendo las máquinas están desplazando por supuesto a las manos de obra y que por un lado bueno porque finalmente esa persona igual va a tener problemas de lesiones musculoesqueléticas seguramente un tema visual porque para poder mirar esas esas botellitas no es cualquier luz una luz estroboscópica que por supuesto genera conflictos importantes en la salud no como accidente sino como salud laboral entonces por un lado bueno claro va a quedar sin pega pero se puede reubicar en otra cosa que seguramente no le haga tanto daño es el objetivo que el trabajador haga su su aporte en esa organización sin que salga dañado ese sería como el óptimo sabemos que no es así Ramazzini ya explicó bastante bien y cada trabajo entraña un riesgo y seguramente vas a morir asociado a algo a lo que hacías tú en tu entorno laboral porque es donde más pasas tiempo haciendo actividad y vemos entonces ya costos de la calidad y con esto ya terminamos y cerramos los costos de la no calidad aquí están gastos incurridos durante y después del proyecto por fallas estos son los errores entonces este es el foco puesto exclusivamente en los errores que partió Deming con esto poniendo la atención en los errores a través de su experimento las bolitas de Deming hablaban que unas bolitas negras bolitas blancas las bolitas negras representaban las fallas las bolitas blancas es la producción correcta entonces el experimento consistía en que los estudiantes debían en una probeta imagínense una probeta donde estaba lleno de pelotitas entonces cada estudiante tenía que vertir la probeta de tal manera que solamente cayeran pelotitas blancas al que le caían pelotitas negras perdían reprobaban la asignatura entonces sin duda que los estudiantes pusieron toda su alerta de que no era justo el sistema porque a alguien le iba a salir la peloteta negra estaba súper claro entonces eso le explicó le sirvió a Deming para explicar bueno era una clase estadística era para explicar que ese proceso era determinístico ¿por qué? porque estaba destinado a fallar en algún minuto no sabíamos si le iba a salir a alguno de los no sabíamos exactamente a quién del curso le iba a salir la pelotita negra pero sabíamos que a alguien le iba a salir y sabíamos que a alguien le iba a salir reprobado ¿por qué? porque en la probeta habían pelotitas negras entonces era un tema de probabilidad había alguien que en algún minuto le iba a salir una pelotita negra y eso significa que iba a reprobado bueno ese concepto que está detrás ahí es que si yo soy capaz entonces de eliminar esas pelotitas negras la probabilidad de que salga una pelotita negra es nula si es que las elimino todas entonces sabemos que no es posible eliminar todas las pelotitas negras entonces lo que se busca acá con el 6 sigma por eso se habla de los 3,5 errores por millón es reducir al mínimo esas pelotitas de tal manera de llegar a esta promesa que está acá con eso porque así se entiende mejor es la cantidad de fallas aquí está la promesa está ahí 3,5 3,4 errores por cada millón de oportunidades con 5 sigma son 233 errores fíjense cómo va cambiando 4 sigma 6,210 errores por cada millón de oportunidades es el concepto que está detrás entonces este es el concepto de bajar de 6,200 pelotitas negras a 233 pelotitas a 3,4 pelotitas o sea es bastante bueno es muy bueno el punto es que tiene el detalle que les comenté yo que si uno se fija excesivamente en la eficiencia va generando problemas serios importantes respecto a la mala distribución de los ingresos entre otras cosas bueno aquí estamos entonces ahora sí costos internos por fallas fallas detectadas por el proyecto estas son retrabajo trabajo desechado reparación de los defectos retrasos para de servidores todo esto son costos internos por fallas desde el punto de vista de la gestión de los proyectos ahora volviendo al contexto del proyecto del curso que tengan que rehacer la EDT porque por ejemplo habían pensado hacer la actividad de una manera y finalmente tuvieron que hacerla de otra y eso es normal eso es normal me refiero que si no les ocurrió es bien raro porque en un proyecto siempre hay que hacer cambios si no hay cambios es porque a lo mejor no hizo bien el trabajo o quizá en realidad lo inventó porque lo normal es que existan diferencias existan algunas turbulencias el web marino no se conoce en el que él navega en un mar quieto se conoce un web marino el que navega en tempestad o navega a mar travieso ahí se forma el web marino lo mismo pasa en proyectos lo normal es que ocurran situaciones que no estaban consideradas y el cómo enfrentarlas es lo que a ustedes les va a dar las herramientas las habilidades la experiencia para poder enfrentar futuros proyectos que ya tengan por lo menos esto en el cuerpo de cómo enfrentar una situación distinta a la que habían planificado entonces por ejemplo el rehacer una DT volviendo al tema rehacer una DT sería creo yo hay una falla por supuesto que falla y sería un costo interno sería un costo interno por falla porque tendrían que redefinir lo que es el alcance eso es un típico fallo interno costo de fallo interno ese sería un costo de fallo interno desde la perspectiva de la gestión del proyecto y luego están los costos externos por falla aquí son fallas detectadas por el cliente se nos pasó o sea usted le entregó el apps la app o el software al cliente y el cliente detectó las fallas hay que al apretar este botón me sale otra cosa pero ¿cómo? ah tienes razón ok o sea nuestro sistema de detección nos fue bueno porque finalmente el cliente descubrió el error temas asociados a responsabilidades que no fueron bien cubiertas trabajo por garantía que también pues falló por garantía la estoy ocupando porque si el proyecto perdón el producto hubiese salido bueno el cliente no tiene por qué andar ocupando garantía si está en buenas condiciones pero se ocupa la garantía cuando el producto no logró el desempeño esperado pérdidas de clientes claro esos clientes ya que no quieren volver a repetir la experiencia se les cruzó la empresa y ya no vuelven simplemente no vuelven devoluciones penalizaciones prestigio falta de prestigio por supuesto que eso se va a traducir en una baja de ventas porque un cliente mal atendido un cliente indignado le cuenta a 11 personas lo que le pasó un cliente bien atendido a lo más le cuenta a su pareja o a su vecino con suerte y sería a una persona no más pero un cliente indignado le cuenta 11 está más que estudiado entonces claro que se va a traducir en bajas de ventas porque el boca a boca es potente más allá en las redes sociales existe todo eso más encima ahora porque lo puede levantar en redes sociales y hacer pedazos a la empresa desde el punto de vista de los prestigios y se traduce en forma específica en bajas de ventas entonces hemos llegado al fin de la clase y solamente comentar de las siete herramientas que habría que elegir cuatro de las que vimos solamente cuatro y con eso estaríamos y con eso Gracias por ver el video.